¿Qué es lo que tienes que hacer para hacer listas? Me gusta, sí, me gusta hacer listas, pero no de requisitos, sino para organizarme los días. Es lo que tienes, no haces ser autónomo, que tienes que hacerte listas para decir, vale, ¿qué voy a hacer? Estoy muy nerviosa, muy nerviosa, pero también muy ilusionada con que la gente pueda por fin ver la peli, porque creo que es una peli en la que la gente lo pasa bien y de buenos sentimientos y que mucha gente se puede sentir identificada con lo que le pasa a María de las Montañas. Entonces quiero compartir la peli con la gente, estoy como loca por hacerlo. Entiendo que habrá gente que le gustará, hay gente que no, pero al final uno hace las pelis para los espectadores, es cuando las pelis cobran sentido. Es como una lucha conmigo misma, porque no quiero leer, pero quiero leer. Es como, o sea, no quiero leer ni las buenas ni las malas, porque no quiero que me influencie la opinión externa, porque quiero seguir siendo fiel a mí misma si sigo escribiendo, sigo dirigiendo, quiero no dejarme influenciar. Pero claro, es inevitable dejarse influenciar, la lucha. Y es lo que le pasa un poco a María de las Montañas, que es esa lucha, esa influencia de cumplir unos requisitos que le marcan desde fuera. Y es, no, no tengo que cumplir ninguno de los requisitos, tengo que ser yo misma. Eso es lo que ella, el viaje que ella hace en la película. Pues mira, con el guión, yo le dije, mira, este personaje es muy bonito, pero tú le te el guión. Y hicimos una prueba, entonces el guión le gustó, la prueba fue muy bien, le dije, pues, te engordarías 15 kilos. Y los engordó, y fue duro para él, ¿eh? O sea, hubo días que lo pasó mal, porque comer muchísimo, muchísimo. Le llamabas a cualquier hora, ¿qué haces comer? ¿Qué haces cocinar? ¿Qué haces prepararme la comida o lavar los platos para volver a comer? Yo le forzaba a tope, yo todo el rato le decía, ¿quieres un donut? ¿Quieres un bizcocho? Seguro que no quieres comer más. Yo todo el rato quería que engordase más. Y yo le decía, porque, cuanto más mejor, o sea, no te pongas límite. Y le conseguí ropa, le compré crema, le compré una crema con aloe vera, porque le dije, te saldrán estrías de engordar. Como no quiero que me odies, le llevé un bote de crema así de grande para que se lo pusiera. Y le dije, cada noche póntelo, porque como la piel sí te va a estirar, pues no quiero que, pues eso, me odies toda tu vida, porque las estrías no se van. No, porque en mi casa ya hay muchas cosas. Y además no tenía tiempo de despistarme mucho yo en el rodaje para pensar que me apeteció comprar. No, yo todo el rato estaba viendo qué plano podíamos rodar, ¿sabes? Qué lugares y qué perspectivas molaban y cómo colocar las lámparas. No lo veía como objeto de compra, sino como objeto de decoración de arte de la peli. Sí, nos dejaron una semana ahí rodar y rodábamos de noche o en festivo, porque en Cataluña los domingos los comercios cierran. Sí, vemos el personaje de Alex trabaja ahí, también Borja, Borja va a decir. Y bueno, el personaje de Alex trabaja allí porque yo tenía que buscar un trabajo para donde personas con síndrome de Down no estuvieran integradas. Y IKEA tiene una política de integración de personas con capacidades especiales bastante activa. A mí me hace mucha gracia la fiebre del gin tonic y la fiebre de la cata de vinos y de la cata de todo. Yo es que una vez fui a una clase de cata de vinos, porque a mí me encantaría saber de vinos, me encantaría ir a un sitio y decir, póngame un tal de no sé qué, ¿sabes? Y probarlo y decir, pero no sé. Entonces fui a una clase de cata, no de gin tonics de vinos, y yo, o sea, no sé, el profesor se flipaba muchísimo. Y yo decía, bueno, o sea, vale, yo lo noto un poco, pero, o sea, parecía que era más una clase de literatura que de cata. Porque era en plan, a ver quién consigue el adjetivo más pomposo para describir este vino. Pero adjetivos que no tenían nada que ver con lo que estabas bebiendo. Entonces fue una clase bastante frustrante y creo que por eso en la peli he hecho la escena de la cata de gin tonics, porque lo de los gin tonics me parecía más snob y más Gustavo, ¿no? Un poco más pijo. No, primero fue salchicha, pero luego, y era bastante gracioso, era como salchicha y la cara. Pero luego cuando, como quería hacer luego planos cortos y jugar a descubrir el disfraz, pensé que era mejor que la cara estuviera libre y entonces pensé por la galleta.